A ver si está Sharky, me voy a meter a... en vivo Bueno, ya me meto en vivo, si está Sharky, que aparezca Sharky, amigo Bueno, voy a arrancar este lindo partido, ahora sí, voy a arrancar, vamos a ver Richmond Richmond contra Toros, Offi dice Shekka, vamos a ver nomás Arrancó el partido, la tienen Kun ahora, Kun que juega para el medio, la pierde Kun, Kun que juega para matar, ya en el primer partido, mano le pega, que no Gol de Richmond, gol de Richmond, no, bueno, esto es insólito, esto es insólito 7 segundos, ¿cuántos segunditos, muchachos? ¿cuántos segunditos? 7 Dale, 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 atención, no, no tira el centro, 7 segunditos, muchachos Vayan dando los puntos, dice, ahí Kusa, la tiene ahora Shekka, Shekka que juega para Kun Ahora que Kun la recibe, va jugando para el medio, recubra el avión, che, para este partido Yo creo que arrancó muy mal, muy dormido, eh, Toros, pero Ojo con Toros, eh, ojo con Toros, no lo ven por muerto No lo ven por muerto al equipo de Toros, da pelea en todos los partidos, eh Kun que tira al centro, le queda a Joker, Joker, juega esa pelota para Tachi Hola Joaco, hola Joaco, hola Samuel, hola muchachos, hola Toros, que van llegando Llega esa pelota, Joker, Joker, que la tira para adelante y le queda Shekka, Shekka ahora que recibe Shekka avanzando, juega para medio para Ogre, la tiene el avión, la tibón que va jugando esa pelota Pero corta muy bien ahí Ogre, Shekka que recibe, Shekka que la cintra ahora para Maru Maru que no llega, Tachi que recupera, le queda Kun, con que la pierde, deseo, juega Joker para el avión El avión que tira al centro para atrás y puede correr, si puede correr, es buena contra Kun No llega atrás y la tiene Shekka, ojo con Toros, no den por muerto a Toros Porque es un gran equipo muchachos, es un gran equipo Toros Por más que haya arrancado muy flojo, es un buen equipo que da pelea Aunque no tenga muchas individualidades, mirá, la tiene el avión Le queda Manuza, Manuza que gira esa pelota Aunque sabemos todo el potencial que tiene Richmond, ¿no? Tiene cuatro jugadores titulares de selección En cancha, tiene grandísimo individualidades también O sea, va a estar muy, muy interesante este partido Ah, voy a cambiar el resultado, muchachos Si yo me olvido del resultado, por favor avísenme Del marcador, mejor dicho Hola Hola Charcoso, hola amigo Hola, ¿todo tranquilo? ¿Todo bien y vos? Sí, todo tranquilo, todo bien Bueno, estamos acá en partido, no sé Atención, Tiri, Manu, Manu, me pegó Gol, ahora, gol de Richmond Entraba y decía efecto Sharky 2 a 0, efecto Sharky Y se ven en la contra y se va para el tercero Hola Manu, que juega para Manu Manu que juega para Maru Maru que la tiene, Maru que la pelar Arcoso, bien ahí tapando al arquero Bueno, 2 a 0 va el partido, muchachos Si no lo están viendo, estamos en stream, ahí en vivo 2 a 0 va ganando el conjunto de River Que es Richmond contra Toro Que es Belgrano Arrancó a los 7 segundos Lleva dando un a 0 Hola Aló, aló, aló Hola, sí, con quién estás hablando Con quién estoy hablando en la cabina Opa Atención, uy Lleva con la teca, amigo Lleva con la teca Hola amigo Que juega para Maru Maru para Maru Maru para Maru Maru para Maru Ahora que recibe Maru Que juega para Sheik Sheik ahora para Kuni El Kuni para Maru Maru le pega largo Afuera, fuera, fuera, fuera Está jugando bien Maru, eh Está jugando muy bien Maru El 9 que tiene Richmond Está sólido Está sólido Teca, manteca Dicen en el chat Los saludan a teca Hola amigos del chat ¿Cómo están? Los saludo ¿Eh? Ay, mierda, amigo Cada vez, cada vez me juego Boleta teca Siempre estoy Siempre estoy bien Oh, tranquilo Es el Big Brother, boludo Atención, Kun, para Maru Cantala, 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 cantala No, no, yo soy Yo soy Big Chumpus Gol de Richmond Gol de River Gol 3 a 0 Gol de Manu ahora con asistencia de no sé quién Creo que fue de Kun si no me equivoco Gol de River amigo 3 a 0 El River de De Michelis está intratable 3 a 0 Bueno ya van 3 minutos 3 a 0 ya estaría claramente Clasificado a semifinal a menos que pase una Catástrofe Vayan dando los puntos dice Juaco Hola GMRX Bueno hay cambios Hay cambios en Medrano ¿Quién salió? Entró Krull Y salió el avión Se fue el avión y entró Me presento Soy Vic Chumbus Hola que preferís 6 cervezas No bueno Para que te traje Yo no lo puedo creer Estamos complicados Si no hicieron ese gol estamos complicados Chica 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 Yo no quiero Krull 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 Si amigo ¿Voy transmitís la final de Real Futsal? Eh no Pero creo que Sharky si Es un partidazo Juega el 10 ¿Cuál de Coloteca? ¿Dónde juegas? ¿En defensa? En Medrano ¿En Medrano o otra defensa no? Si yo soy el 10 papá Gambetita Gambetita teca? Gambetita Atención Metió un gol de penal Y Hay que arrancar un penal en Futsal No porque fue otro tipo de penal Atención se viene Manu Manu que juega esa pelota Manu que avanza Manu que fita para Kun Le pegas a rebote Y es a quedar Cogracia por el follow Ahí Antunuclear Cuesta Atención la tiene Shoker Ay la perdió La tiene Manu Manu para el cuarto Si Maro Si Maro Se le deja Kuni Kuni para Maro Maro Si 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 5 4 3 2 1 Gol Me vayan a buscar Rashmon Gol de River 4-0 De cuánto En 4 minutos Paliza De cuánto De primer tiempo Primer tiempo Si 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 No De pedirlos 4 minutos 4-0 Eh bueno Es el River De Michelle Amigo Es la Michelle Me van a rebañar Amigo Me van a bañar Juega Maro, Maro que juega para Chica Chica que la recibe, Chica que va jugando para quien ¡Saltos nombres ahí igual! Chica, atención corta, y si amigo, es la selección de Argentina básicamente, boludo O sea... ¿Y a Furia lo transmitís? Si, a Furia si No, es que ahora a las 23 tengo Ophi Igual Furia juega Es porque estoy jugando yo de goleador Ahí está ¿Pero juega mañana o no? Hoy jugamos ¿A qué hora? No sé Si no sabés vos, boludo 11 y 30 11 y 15 La tiene Kun, Kun que juega para Manu, Manu, Manu Corta ahora esa pelota, le queda Tatsi Tatsi que la va sacando, pelea contra Maro Maro que va recibiendo, juega para Kuni, el Kuni ahora para el centro Otra vez, rebote, la saca Tatsi Ahora Tatsi que la recibe, juega para Manu Kun que la recibe, Kun que le queda a Shekka Shekka ahora que se da la vuelta, Shekka que lo busca Al medio, atención, Shekka que pelea, atrás que va Trabando, el que peta es a Joker, Joker que va a correr Esa pelota, Joker que no puede contra Shekka Manu ahora que la recibe, juega para Maro Bueno, para Kuni, está de la cara, liquida, liquida No, Kun, no, Kun, no, no Kun, no, Kun, no, Kun, se salva ahora Toros, de perder el partido En menos de un tiempo, igual ya ¿En qué cosa están? ¿Cómo? ¿En qué cosa están? Se llama Hatsar Richmond contra Toros La tiene Joker, Joker que pelea, Shekka que recibe Shekka que va poniendo contra Joker Le queda esa pelota a Kuni, Kuni para Shekka Shekka que va a jugar esa pelota para Manu, Manu ahora que va a jugar para Kuni El Kuni ahora que se la deja, ¿quién? No, no, se la deja a nadie La tiene, uy, casi se escapa Manu Le queda esa pelota a Shekka, Shekka ahora que la recibe Va jugando para Manu, Manu que la va a bigotear Manu que la deja a salida, se la atreve ahora para Richmond Que es River Plate La tiene Manu, Manu que va a ser pelota para Manu No llegó, no llegó, no llegó Maro Y sale ahora Toro de fondo, la tiene Joker Joker que pelea, Shekka que lo usa Perfecto, Shekka que experimentado Ahora juega Manu para Kuni, el Kuni ahora que la recibe Juega para Manu, Manu para Kuni El Kuni para Manu, Manu ahora para Manu Ahora para Kuni, ahora para Manu Ahora para Kuni, le queda larga esa pelota Se la va a dejar ahora Shekka, Shekka para Kuni Toca, se divierte en los pibes de River La tiene Shekka, Shekka que manda esa pelota Shekka que lo juzga al medio para Kuni, Kuni para Manu Manu para Manu, Manu se la deja para Kuni Juega para Shekka, Shekka ahora para Manu Le queda esa pelota para Nachi Quieren meterse con pelota y todo dentro del arco, este muchacho Che, pregunta Afuera, afuera, afuera Este conjunto de toros ¿No era el que representaba Belgrano? Así es amigo, si, si, si Uh, como estará, Belgrano, Belgrano, no para de perder entonces Tati, Tati, Tati que si viene Belgrano Ay, lo me voy a follar, que lo me voy a follar Dios mío Dije, dije que no paran de perder Yo no dije algo No, dije que no paran de perder Belgrano Dije ¿Qué es lo mío? Muy bien Beken, llámalo Caban y que Teca lo quiere conocer Tati, Tati se viene detrás, detrás para Joker No, pero Joker ya, no, Joker no, Joker no, no amigo ¿Por qué? Joker se lo está por encima Joker es Cavani en su peor momento en Boca Y, o sea, todo el triunfo Este partido de Joker Tuvo, cerró dos claras La tiene Ogre, ahora que fue para Kuni El Kuni para Maru, Maru para Kuni Tati, 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 Tati ahora para Joker Joker para Drass, ahí le queda largo el pivote No pudo controlar a Drass, pero igualmente va a llegar Me llega a Drass, va a pelear contra Kuni Y acá Joker No, pero yo, no, Joker ya está Ya está, Joker Joker Koon que juega a Zeta para Maru Maru ahora que la recibe Y se va a contra uno Y se Zeta Es esta Zeta, tiene Manu, 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 Manu Manu, 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 Manu No Hizo filtrarla ahora, pero no puede La tiene ahora el Kuni El Kuni que juega para Manu Manu para el Kuni El Kuni para Sheka Sheka que la recibe que hago con vos joker yo que hago con vos para nadie como un que no para de dar cum desperdicio toros otro contraataque la tinta señora pelea otra vez desperdiciado otra vez y se viene acá la liquida y se tiene cinco cuatro tres dos uno va a cerrar de mano no se le deja para mar o ahora para para aquí para mano nuevamente manu sí para cum para mar o el pelar con una la corta si se anima la podía haber creado no decís y tenía un poco ángulo tema de la reacción de seca de que en la red york y la gracia es ahora que se canta con los ojos cerrados 30 segundos del primer tiempo la tira que juega para drástica al centro en un buen centro igual se fue larga sobre la dieta cita así que juega se nota tan si lo usa pero bueno tanto que las fue ahora para nosotros yo que tira centro de la selección va a ser saque de arco y hacer la última jugada del primer tiempo en el ritmo a los siete segundos a un descuento y se tiene que ser ésta tiene que ser ésta tiene que ser ésta se viene joker yo que no 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 se puede ser está el final se viene mal no se viene mal no no va a llegar la que va a ser y se viene a contra de su nivel del partido es unido de este partido la tiene detrás la que conduce la que le puede hablar que no 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 pobre yo que de que de que de que de que de que de que sin palabras joker es demasiado malo barras 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 no la casé 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 amigo 4-0 ganando river con un belgrano que pudo hacer por lo menos no el shocker es un payaso como joker la crítonita del shocker de la pelota para atrás pero le queda esa pelota va a ser la tele para todos los que va perdiendo 4-0 en este segundo tiempo de arranque se va hizo cambio dentro ruben y salió quien salió a salió pero bien por secar muy bien por secar chicas todas las contras de todas las contras de todos los achicó chica muy bien para atrás de la jugada de la recupera bajo para maromar o seguir a contra se viene maro para lo que juega para mano puede ser esta la liquidación de partidos era linda la intención era linda la intención lo pudo conectarle delantero con el medio campista va a ser lateral para torosa tiene ruben a largo para atrás chica chica quejo para con con que juega a esa pelota gira lo busca maro maro que la tiene se le escapa la pelota alguien me dijo algo que hace como tres fechas está perdiendo talleres boludo creo que creo que alejoncho no resistió por eso me refiero no parece mal ya se murió atención ruben que pelea esa pelota ay ruben pelea contra chica ganó chica perfecto va a ser la tercera para todos los va haciendo ruben centro ruben le queda taxi taxi para atrás otra vez para taxi taxi para ruben corta esa pelota con va a ser pelota ahora para taxi taxi que la tiene taxi que pelea ruben que no puede hacer la tela para river play y se va a maromar o que juega esa pelota maromar o que para el medio ruben que va recuperando ruben que gira lo busca cruel cruel ahora que la recibe creo que subió la x pero igualmente recupera juega para cruz pero nuevamente juega para taxi taxi ahora que abre con ruben ruben que pelea le queda taxi taxi que lo usa muy bien a maro va a ser lateral ahora para todos los que bueno por lo menos mejoró de un poquito en el final del primer tiempo y ahora pero arrancó muy dormido muy dormido a los tres minutos ya iba 3 a 0 yo creo que si no lo hacían el primer gol que fue a los 7 segundos hubiera sido totalmente antes son ruben 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 para atrás y corto de cunha amigo corto de cunha excelente va a ser un centro ahora tiene dragas cruel las que juega para cruz centro para ruben ruben me escucha me dije que hola son un minutito antes y metieron gol la verdad que la verdad que yo soy no sé un especialista en el 1-1 el 1-1 el 1-1 centro de mano otra vez bien porque la requiera con el de primer palo vos dijiste gol y lo hicieron o sea no la mufaste al contrario no claro hijo de puta lo preguisiste casi mente de casi la mente ruben ruben que la recibe ruben que está jugando de una manera rara como sin extra no juego como sin extra ruben creo la tiene ruben ruben que va a tirar el centro le queda esa punta a manu manu que juega se complicó el kuni se complicó el kuni va a hacer saquear acá me está llegando un comentario de mgrx diciendo lo gano en el chat acaba de entrar acá puede ser que ingresen y sería mgrx por quien por seca creo yo no mgrx es arquero y sabes que sabes que no sé no sé de qué juega mgrx yo tampoco juega de todo yo creo que será poli ese sí sí es poli funcional pero juega bien de todo naturalmente es arquero creo yo atrás que corre con espalda atención pelea contra sheka atrás que pelea aunque juega de mediocampista también bueno va 4-1 ganando river a toros que mejoró mucho mejoró mucho verán este segundo tiempo y al final ya lo dijimos ante excepción 3-1 1-1-1-1-1-1-1 el 1 chicano chica está con todo toros está con todo toros está cogiendo como toros para adelante la tiene taxi que juega para ruben ruben para atrás que la tiene la clipe a pegar en la corta y en llega cachicando esa pelota la tiene taxi taxi que juega la ruben ruben tira centro le queda cruel cruel para atrás le pega el arco afuera 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 muchas gracias por ese follow celestial fa tv y ese cambio entró mgrx quien salió kun kuni salió culpa salió kuni entonces va manu defensor mgrx va atención mano 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 para mano con cruel el uno cruel 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 va a ser pelota ahora para creo que vas jugando con ruben ruben que se juega esa pelota para adelante pero no llega a ser lateral para mgrx que está de defensor ahora la tiene mar o fue a para el medio la tiene ruben ruben que lo que pudo ser la liquidación acá porque este gol es de esos gol que anímicamente te matan y yo creo que ya están peleando por porque no me metan gol por ir por la victoria metro más goles descontar y que te metan un gol así de un baldeazo de agua fría estaba más cerca de 4-2 que del 5-1 sin dudas ¡Atención Drac! uy amigo uy 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 avisandrás eh estaba mucho más cerca a toros del 4-2 que del 5-1 pero bueno lamentablemente un error garrafal de taxi no no fue cruel no fue taxi la dejó taxi para cruel y terminó metiendo pata en el maro y bueno bueno ahora partido que ya prácticamente está liquidado porque un gol más y ya termina lo que pudo ser por lo menos un 4-3 5-3 una mínima esperanza por lo menos para toros de seguir descontando la tiene mgrx avanza con la plata y se va ah no corta ruben perfecto la tiene mgrx mgrx para manu manu tira al centro para mgr centro casi en contra pero cruz bien atento la tiene manu para mgrx le pega a la línea la saca todo el rebote y es córner es córner ahora lo va haciendo manu manu que recibe centro la saca ahora dras va a ser lateral ofensivo para el conjunto de trunca la tiene chica chica para maro maro que es cuesta para manu manu que va jugando para mgrx se le escapa esa pelota va a ser lateral ahora para velgrano lo va haciendo taxi taxi que juega esa pelota le queda atrás atrás que pelea contra mgrx el limón si todo el mgrx de gana atención si si gana va a ser la tele para richmond la tiene mgrx juega para manu manu ahora que lo recibe manu que sea la vuelta busca el medio para maro lo encontró pero juega esa pelota nuevamente la devolución pero no va a llegar la tiene maro maro para manu con un centro para el mejor golazo 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 y victoria golazo y victoria golazo y victoria golazo y victoria de richmond como la viste amigo nada la verdad que era esperable ya viendo el resultado la verdad que se vio un richmond dominante en los primeros minutos del partido que fue lo que cuenta lo demás los goles que se produjeron del primer tiempo creo que fueron los los definitorios porque después mucho no pudieron hacer ya toros si se esforzaron por intentar ponerse al menos un poco en partido pero me parece que con un maro presionando y dejar una chance así de clara me parece que se le fue toda todo el plan hacia atrás y bueno y terminaron ganando el partido bien y liquidó mgrx es un factor como se llama el que robó todos los goles me mandó un audio shokers justo escucha a ver amigo en serio no 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 se podría decir que hizo la de se podría dejar libros no 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 que se acuerdióowa cruzada crema tabue te voy a agarrar la barra de godon cru rouge que son determinados victoria entonces bueno de ritual que pasa a la siguiente instancia espera resultados entre alumny y fluminense que van a jugar, creo que mañana a ver, vamos a ver ahora acá como queda el cuadrito partidazo, dice Facu, 23-30 juega FURIA, ve que bueno, yo ahora tengo una oficia, así que